Saludos hermano. Saludos para cada uno de las personas que están que nos están siguiendo y muchas gracias te quiero dar a ti por la invitación y por la gran oportunidad. Yo lo primero que hago es que le damos gracias a Dios que es nuestro creador, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y gracias a él por la oportunidad de compartir contigo. Espero que tú y toda tu familia estén todo bien por allá y bendiciones hermano. Saludos de verdad. Esto es Béisbol Caliente RD. Nuestro invitado de la noche, Pedro Liriano. Saludos hermano. Sí, amén, amén. Gracias de verdad. El placer es mío y en verdad como tú dices hay que darle la gracia a Dios por todo lo que permite en nuestras vidas. Espero que tu familia también esté bien. Sí, sí, gracias. Gracias por tus bendiciones. Dios es el motor de arranque de todos. Sin Dios no hay nada, señor. Eso es así. Ya entrando en materia de Béisbol, ¿dónde y cuándo nace Pedro Liriano? Bueno, Pedro Liriano, tú sabes que con respecto a lo que es conocimiento de lo que es el Béisbol profesional, yo empiezo a tener conocimiento de eso cuando yo tenía casi alrededor de 15 para 16 años. Sabes que en aquel tiempo cuando tú firmabas con 18 años todavía tú eras un pelotero joven, pero ya ahora son de 16, los de 15, los de 14, los que son jovencitos. Sí, ya ahora ya ahora tú tienes que ser sí, de 14, 15, 16, ya no se usa como antes. O sea, ya un pelotero. Pero déjame decirte, perdón la interrupción. Aquí en Estados Unidos todavía hasta la edad de 22 años tú tienes chance. Sí, sí, claro que sí. En Estados Unidos sí, mucho chance entonces aquí le dan chance pero el pelotero de nosotros tiene que ya tú sabes, moler el café sí, sí, tiene que hacer el doble de lo que hacen ellos eso es correcto ¿a qué edad te das cuenta que que te gusta el béisbol y dices bueno, esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que yo voy a hacer para mi futuro ¿sabes qué? antes de uno tener conocimiento, especialmente en aquellos tiempos, no había muchos scouts que te hablaran, que te dieran seguimiento uno estaba estudiando y cuando ya yo tengo 15 años veo, hablo con un tío mío, yo jugaba center field y me ve, se dio cuenta que hice un tiro hacia home play y se dio cuenta que yo tenía buen brazo y me llama y me dice, mira tú tienes buen chance pero esa no es la posición tuya porque yo no bateaba yo no era buen bateador entonces me dice cambia de posición porque tiene buen brazo y ponte a pichar sí y ahí fue cuando empecé a lanzar empecé a aprender una mejor mecánica y ya empezaron a hablar de mí en el campo, después en el municipio y así sucesivamente y ahí fue cuando yo empecé a entender que tenía oportunidad de firmar como profesional tú sabes que yo me río porque yo tengo dos amigos Manny Aibar y Julián Tavares ¿Manny Aibar que jugaba con el I6? sí ah no, ese es mi hermano mami sí, sí, sí sí, mis amigos ellos creían que ellos eran Antonio Fernández ellos eran de que siores y querían batear pero no le hablaban un poco no, no la mayoría de pinches era porque no bateábamos antes cuando jugábamos otra posición José Lima que Dios lo tenga en su gloria José Lima le decía a Julián pero si tú no cambias tú no vas a poder jugar porque yo te poncho cada vez que te enfrento eran malos los pinches eran malos bateadores increíble pero ya eso ha cambiado ya hay pinches que batean sí, sí que lo sacan hasta de emergente sí, sí hay pinches que que batean de verdad que si cogieran si ellos tomaran la cantidad de turnos que toman los jugadores de posiciones batearan mejor promedio que muchos bateadores sí sí, sí hay pinches que sí sí ya entrando en materia ¿dónde y cuándo te firman? me firmaron en el en San Pedro un escao de Los Angelinos falleció él llamado Chaguín Gómez Los Angelinos de Anahá me firmaron ¿de cuánto fue ese bono? si se puede decir de cuatro mil dólares en esos tiempos tanto talento que ustedes tenían y lamentablemente no había dinero como ahora mira y es verdad muchos peloteros con mucho talento se quedaron en el camino así no pudieron firmar porque no había dinero en esos tiempos por ahí hay una persona un hermano mi compadre Roberto Hernández Heredia saludo saludo mi compadre muchos saludos para él sí saludo saludo de verdad me dice que filmarte con Los Angelinos ¿me podría describir el proceso por esa organización? primero yo estuve con el equipo de Chicago Cubs y cuando me toca ir para San Pedro por primera vez fue difícil porque sabes yo muchacho de campo no estaba acostumbrado a salir al pueblo cuando fui la primera vez a San Pedro me sentí que mi familia me hacía mucha falta llego domingo a un programita que tenía el equipo de Chicago Cubs que es José Cera todavía el jefe y después de los cuatro días ya no quiero estar ahí y mi mamá me hace demasiada falta y me fui sin permiso un jueves en la tarde arranqué y vine para acá y cuando la familia mía me vieron ¿y qué fue? hablé hablé mentiras dije no que me dieron permiso hasta el domingo pero cuando regreso el domingo me dicen que no que no me pueden recibir porque lo que hice estuvo muy mal y es una mala enseñanza para los otros compañeros que estaban ahí disciplina la disciplina sí una disciplina ya tú sabes y de ahí vengo mi familia se da cuenta que lo hice mal todo el mundo dice que ya yo no voy a llegar a ningún lado y vuelve el tío mío y me dice no te lleve de eso que tú lo que tienes son 15 años y tú tienes buen brazo sigue trabajando sigue trabajando igual después me ve Ramón Ortiz de aquí de Cotuí el que le dicen el comepeje el balbero sí sí me vio me lleva allá a la capital que era donde tenía una escuelita el escao que me firmó me ve le gusté después me presenta a los jefes toman la decisión de firmarme y entonces me llevan a San Pedro otra vez que es donde estaba el complejo pero de tantos viajes muchos viajes viajes sobre viajes ya empecé a acostumbrarme hasta un poquito más lejos de mi familia y me preparé me firmaron y esperé que llegara el año de jugar la liga de verano pregunta ¿lloraste cuando te hizo falta tu madre? sí lloraba diario diario fue difícil ¿qué te hacía falta? ¿tu madre o la comida de tu madre? todo todo cuando yo estaba en San Pedro me acordaba del café que estaba mi abuela ¿viste? sí, sí era bien difícil porque uno se acuerda de muchas cosas y está lejos de su familia eso le pasa eso le pasa a la gran mayoría de ustedes o sea a los peloteros de aquel tiempo sí a los peloteros de aquel tiempo ok sí tiene toda la razón el 20 de septiembre del 2002 los angelinos te enviaron a un nuevo equipo los cerveceros de Milwaukee ¿podría describirme el paso por esa organización? sí el equipo de Milwaukee venía dándome seguimiento desde que empezó la temporada Eduard Ramírez Eduard Ramírez un segundo saludo saludo a Eduard Ramírez hay que decirle a Eduard Ramírez yo le tengo un nombre un apodo a él pero yo no lo voy a decir hay que decirle a Eduard si se puede si se puede dilo si se puede dilo dice un saludo a ese señor le envía saludo Eduard Ramírez es mi hermano Pedro pero mi hermano de verdad tú sabes que pelota pero él está ahí sí y el hermano también sí le estoy mirando le estoy mirando él sabe y siempre estamos en contacto y relajando porque tú sabes que muchos peloteros han sido compañeros pero ya después que se retiran no se buscan no se llaman pero lo de Ramírez yo gracias a Dios ha sido totalmente diferente tú sabes que yo me siento bendecido por Dios porque yo comencé este proyecto por un sueño que tuve con mi compadre fallecido Andy Marte pero debido a este proyecto yo he comenzado a hacer que ustedes uno a otro se busquen muchos que tenían tiempo que no se veían sí claro me dicen envíame el teléfono de fulano Contanza que está por ahí José Contanza Héctor Luna Anderson Hernández todos esos muchachos estaban perdidos uno al otro y ya tú sabes esas son mi gente tú dices Anderson Hernández Héctor Luna imagínate jugamos jugamos juntos cuando no jugamos en el mismo equipo jugamos en contra y tú sabes que uno siempre se reúne y en invierno también mira dice Ramírez que si tú tienes los pantalones bien puestos que lo diga que él tiene una que la va a devolver de una vez ya no voy a decir nada no no eso parece que no es malo porque él se está riendo él se está riendo habla habla él sabe él sabe que a él le dicen el jucho cuando Anahal lo limpió que lo sacó de donde él estaba era el jucho que le decían cuando vivía en ese campo para allá ¿y por qué? claro porque tú sabes que uno pobremente y campesino los equipos cuando firman a uno empiezan a limpiar a uno porque tú sabes la situación es difícil y ya cuando uno viene que firma bueno con las entraditas y eso y los viajes a Estados Unidos ya uno se viene limpiando y uno viene cambiando el nombre pero él y yo relajamos pero nunca nunca hemos tenido problemas con que él me diga el apodo y ni yo decirle no porque eso es cosa del béisbol y yo la sé porque yo estoy envuelto en eso mira Julián Tavares Julián Tavares se comía 25 pedazos de pizza cuando digo aquí 25 ay santísimo así si no mira él lo dijo él lo dijo que a Nahar le dicen el jucho míralo ahí lo dijo él sí el jucho el jucho y a ti vamos a ver lo que él va a poner yo sé que va a mandar algo él no se va a quedar con esa algo va a decir él algo va a decir yo lo conozco sí yo lo conozco Eduard dilo Eduard por favor dilo que esto está bueno ay mi Dios bendiciones tremenda entrevista empezamos muy chévere bueno llegas a Milwaukee cómo fue cómo fue ese cambio cómo te adaptaste mira sabes que ese fue el año que Nahar ganó la serie mundial disculpa mi hermano Ráfaga no sé si si es la Ráfaga la Ráfaga así es que me dicen todavía los compañeros de allá los muchachos por qué por qué a mí bueno yo no sé si él se va a reír a mí me pusieron la Ráfaga por la forma en que yo llevaba los juegos rápido cuando yo abría los juegos en el equipo de Nahar cuando me daban siete y ocho y nueve y ni eso era de una vez porque antes en el verano no sé ahora cuando uno uno jugaba los sábados uno quería que el juego pasara temprano porque imagínate venir de San Pedro aquí a Fantino y tener que regresar para San Pedro al otro día es difícil y los muchachos querían que yo pichara los sábados porque yo llevaba el juego rápido y y eran eran los inimigos pasaban rápido porque yo tiraba mucho strike y ellos me pusieron las ráfagas por eso eso era que se acabe el juego que tenemos hambre que se acabe el juego porque queremos llegar temprano porque yo llegaba de noche aquí y tenía que irme a la once al otro día bueno Eduardo le está complacido el hombre se puso los pantalones y dijo lo que era bueno ya en Milwaukee cómo te adaptaste a ese cambio ya tú sabes una organización los angelinos ya pasa Milwaukee cómo te adaptaste tú sabes que cuando te cambian por primera vez especialmente de un nivel bajo cuando se habla de clase A o puede ser la rookie pero mayormente los cambios vienen después que tú eres de clase A para arriba casi de la rookie no cambian a nadie tú te sientes diferente porque tú no tienes tanto conocimiento de la pelota a veces tú crees que te cambian y es como para que el otro equipo te vote o el equipo que te cambió no quiere saber de ti y en verdad no es así a veces los cambios suceden y es para una es para algo mejor para el pelotero en el caso mío fue mucho mejor para mí porque ellos me cambiaron por Ale Ochoa no recuerdo si él es cubano o es venezolano pero va por ahí Salfa Sano también Salfa Sano el catch esos fueron los dos peloteros que cambiaron por mí porque Anahá necesitaba un outfield porque ya ellos iban para era el equipo estaba bueno ellos pensaban que iban para los playoff me cambiaron después de la temporada y cuando yo regreso a Dominicana tú sabes que cuando uno regresa de allá uno quiere salir a la calle y eso para que vean a uno porque imagínate uno está viajando el flow el flow y un campesino imagínate pero me llevaron para Estados Unidos como a los cinco días y yo no me quería ir yo le dije al manager a Charlie Romero que era el manager aquí yo le dije que no que eso era mentira que eso no era posible que yo acabo de llegar aquí al país que cómo me van a cambiar que ellos y qué es lo que está pasando me dice tiene que irte pero vete tranquilo porque tú no sabes si eso te conviene correcto no me quería ir no pero tuve que irme y mira fue para bien me protegieron en el Rote Grandes Ligas ese mismo año y cómo te sentiste en esa organización en los primeros días fue difícil pero ya porque tú ves que una organización también te protege en el Rote Grandes Ligas es porque tiene tiene pensado un buen futuro para ti sí el interés sí el interés se ve mucho mayor cuando sucede eso empiezo a hacer nuevas amistades tú sabes que siempre hay dominicanos en todos los equipos hice muy buenas amistades me tratan bien me dan mi respeto yo me lo gano hice una nueva familia como se dice y estoy grandemente agradecido con la organización del equipo de los agreseros de Milwaukee ¿cuáles dominicanos estaban ahí en ese tiempo contigo? en Liga Menor ahí estaba Osi Chávez que jugó mucho con los Toros él Víctor Santos que jugó mucho con el recogido y Detroit en Grandes Ligas unos cuantos ahí quizás yo no me no recuerdo hasta ahora tendría que tener un poquito más de tiempo para recordarlo porque jugamos en Ligas diferentes y nada más no hay un poquito en lo que es el entrenamiento y eso Roberto Girón que ese es mi hermano también mira ahora Eduard Ramírez bajó la guardia dice un ser humano con muchos principios excelente ser humano un hermano no Ramírez yo gracias a Dios no ha cambiado ni pelota ni que ya nos retiramos nada de eso y seguimos con los mismos relajos con los mismos relajos yo le hice una entrevista a él que eso es para la historia excelente entrevista sí muy bonito me alegro mucho sí yo me alegro sí entonces tú duraste como dos años la organización de los cerveceros porque luego el 6 de diciembre del 2004 vas a los filis de filadelfia sí los filis de filadelfia me cogieron en Wave y duré ahí me quedé con ellos ese año para jugar 2005 el 2005 sube a Grandes Ligas el 2005 me fui desde el principio con el equipo desde Spring Training en Liga cuando estaba lo único malo que me hizo sentir bien mal sabes que a veces tú te lesionas pero te lesiona jugando arriba en el equipo si te lesiona arriba tú vas a jugar arriba deja que te interrumpa dice Ramírez parece que ya está cansado de colarte café que ya no va a colar más café siempre que voy a su casa me gusta pero es que no me gusta tanto porque el café lo hace demasiado puro y a mí me gusta claro siempre tenemos ese problema él es igual que Ramón Ortiz que una cántara de café no le dura dos días wow pero tú estás hablando de Ramón Ortiz el piche sí el lanzador el piche oh ya ya yo sé de quién tú estás hablando tremendo piche que Dios lo bendiga muy bueno una gloria sigue la historia por favor tranquilo ahí entró Eddie Ramos el socio creo saludo Eddie Ramos pues si no en qué en qué estábamos estos tigres tragodores llega con los Phillies de Filadelfia llego con los Phillies me bajan porque cuando yo subo que me voy desde el principio yo hago el equipo pero hay un prospecto número uno que se llama Gavin Floyd derecho que lo ponen a abrir por Padilla por Vicente Padilla pero yo hago el equipo como relevista que pasa que cuando regresa Padilla de la adhesión al prospecto número uno que yo no había visto eso nunca un prospecto número uno de que relevando nunca había visto eso en pelota lo mandan al bullpen y a mí me mandan valiga menores pero él era el prospecto número uno Ramírez y Edi Ramos y tú también Pedro yo sé que tú entiendes lo que te estoy diciendo pero claro claro que sí por eso estoy sorprendido claro cuando me envían a la menores me enfermo casi por el resto de la temporada pero me enfermé allá en Liga Menores ¿qué te pasó? me atacó un dolor en el estómago que me tiré me tiraron como 100 placas y tuve que dejarla toda para allá porque si no iba a tener que pagar sobrepeso y a final de septiembre fue que me subieron de nuevo ok cuéntanos cuando tú llegas por primera vez a un estadio de grandes ligas tu llamado cuando te llaman ¿cómo te sientes de la menores por primera vez a las grandes ligas ¿cómo te sentiste? cuando me llamaron habíamos terminado de jugar con el equipo de Detroit la AAA eso era eso fue en Ohio estamos cenando estamos cenando eso está en Tolido en Tolido Tolido así se llama creo yo todavía la tripleta Tolido Monge exactamente estoy con Giron no sé si Dionyses estaba por ahí con nosotros bueno Dionyses va a estar con nosotros el lunes si Dios quiere si ese hermano mío Jesús nosotros hemos jugado en muchísimos lugares juntos bueno cuando estamos ahí había un restaurante cuando estamos compartiendo yo recibo la llamada eran como las 12 de la noche porque los juegos se terminaban tarde y uno bañarse y prepararse bueno cuando recibo la llamada que el manager era Cecil Cooper de AAA me dice Piri Grande Liga le digo yo ¿cómo así? le digo me dice que va para Grande Liga mañana ay 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 bueno me quedo tranquilo porque todavía no me lo creo sí y uno lo que piensa es llamar de una vez para acá para República Dominicana le digo a Giron Giron ven acá me llamó Cecil Cooper mira 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 que fue el que me llamó me dijo que mañana voy para Grande Liga me dice bueno esto hay que celebrarlo vamos a empecé a reunir el equipo le dije y estamos en la cuando tú sabes que cuando tú te ligas menores que estás jugando cuando tú juegas clase A y rookie tú no puedes estar comiendo steak y todo eso porque eso es caro habla claro habla claro para que la gente no hay dinero pero en ese tiempo yo podía ya comprarlo porque ya yo había jugado a Grande Liga y estaba en el roster de Grandes Ligas sí bueno no no había jugado a Grande Liga sino que estaba protegido en el roster sí pero cuando tú estás en el roster tú cobras bien y Giron pero mira la gente allá en nuestro país cuando te firman dice ah ese pelotero tiene cuarto sí qué tremendo error tremendo error cuando viajé que regresé el primer año me pidieron 100 dólares y traje 90 en los bolsillos bueno cuando estamos ahí me dice Giron no te vayas paga la cena porque esta cena está alta le digo yo no tranquilo no hay ningún problema yo voy para Grande Liga mañana ya tú estabas guapo ya yo iba ya yo iba a estar en el roster al otro día e iba a cobrar ese día le dije no no hay problema y llegamos a un acuerdo que cualquiera de los dos que subiera a Grande Liga iba a seguir pagando el apartamento de AAA ok sí ese es un acuerdo que hicimos nosotros porque él era el que el que nos cocinaba y todo eso nosotros y eso hay que agradecerlo cuando llego a Grande Liga no no espérate tú vas muy rápido ahí está la noche está la cena sigue contando que yo te quiero hacer una pregunta llamo para mi casa llamo a mi hermano Moreno le digo me subieron para Grande Liga qué pasa que ya lo habían lanzado aquí los clonistas deportivos ya yo sabía que a mí me habían subido bueno cuando estamos ahí en la noche yo no duermo yo no pegué los ojos esa era mi pregunta que si dormiste no no dormí yo eso fue un trasnocho y al otro día en la mañana pasa otro problema tú sabes cuando te llaman a Grande Liga la llamada a Grande Liga es una sola porque ya después de Grande Liga no hay otro nivel de juego no hay más nada correcto cuando me monto en el avión ah pues nos sacan a todos los pasajeros del avión que el avión se dañó ay mi madre digo yo Dios mío pero nada más hace falta que llamen otra vez y me bajen otra vez pero yo dije en mi mente Dios mío lo único que yo quiero es que ese avión lo arregle porque cuando tú andas en un carro o en un motor que te dice que le falta un tornillito tú no lo coges tan personal pero cuando te hablan de que un avión está dañado cuando tú te vas a subir de nuevo en ese avión cualquiera dice bueno esos tornillos que lo aprieten y le hagan algo claro bueno como a la media hora nos montaron de nuevo llegamos a Chicago llegué a Chicago donde estaba el equipo y wow cuando llego ahí que salgo ahí donde está el terreno de juego totalmente diferente la gente siente gente alrededor tú mirando mi madre pero 70 mil como se dice tú no te lo crees soy increíble de Cotui de Cotui a ver tanta gente no esas son cosas que uno la piensa y dice wow Dios mío la verdad que tú eres grande porque cuando uno estudia uno puede tener la oportunidad de ser ingeniero o ser maestro porque tú estás estudiando sin importar que tú vengas del campo ¿me entiendes? sí pero cuando se trata de que tú estés en grandes ligas en esa posición aunque tú no quieras creerlo eso es algo demasiado que uno nunca uno no lo sueña porque yo no soñaba eso cuando yo estaba pequeño hasta que no entendí el conocimiento de la pelota grandes ligas grandes ligas como tú dijiste no hay más nada sí así dicen grandes ligas grandes ligas ahora cuéntame el primer día que tú lanzaste en grandes ligas cuando tú llegas al montículo cómo estaba la pierna cómo estaba tu mente qué tú pensaste cuando hacen la llamada yo no estaba ni siquiera preparado para lanzar porque estábamos jugando contra los Phillies y el juego iba bueno yo no quería pichar porque los nervios míos estaban demasiado como se dice acelerados demasiado yo no estaba para lanzar cuando llaman a Billy Castro que era el coach de Bullpen me dice Liriano tú parece que fue a propósito ellos me llaman para presentarme a los mejores bateadores del equipo de Philadelphia cuando veo a Bobby Abreu que yo estoy caminando que el pelotero que está haciendo swing allá digo yo el venezolano el venezolano que tú sabes que tremendo Jim Tommy atrás ay mi madre y y Delvey Bell que era el tercer avance sí él era manager Cincinnati no sé ahora bueno cuando me enfrento a Bobby ponché a Bobby Abreu yo dije bueno si yo ponché a este hombre ay mi madre no hay tanta diferencia entre Jim Tommy y Bobby Abreu lo que tengo que seguir es tirando pincheo bajito exacto yo tenía buen sin que tenía buen movimiento en la bola sí bueno le saqué un rolincito a segunda a Jim Tommy yo dije bueno ya yo salí de estas dos gente pero mira como es la pelota aunque tú tengas dos aulas y el bateador en cero boli no puede bajar la guardia no te confíes porque esos bateadores son grandes ligas exacto y no me confié y Delvey Bell me dio un doble dije yo estos peloteros en grandes ligas saben correr demasiado las bases si tú te pones a ver los peloteros de grandes ligas cuando están en segunda con los hits es pajón que van ellos no pagan a ningún corredor yo dije ya yo tengo que sacarle a a Plácido Polanco y le pude sacar un fly a Plácido Polanco y ahí salí del juego y ya no no volví a a regresar y Polanco Polanco en ese tiempo no era fácil tampoco bateaba adiós él era uno de los mejores tercera base si si pero fue increíble ya cuando sale del terreno y llega al dogao como te sentiste cuando ya llegó al dogao ya yo veo que me dan la mano un tremendo trabajo ya yo sé que no vuelvo para el terreno a pichar ya yo dije ya yo tengo todas las noches para disfrutar o sea tú sabes para seguir contento sin pensar si me va a ir mal ni nada de eso ya tiré un ini y lo tiré bien yo dije ellos no son locos para bajarme esa efectividad esa efectividad está en 0-0-0 claro y bueno de ahí nosotros creo que teníamos una serie creo que era de tres juegos un ello pero al otro día me tocó me tocó tirar otro ini pero en ese no me fue bien no en ese me castigaron me dieron un orón con la base llena ay mi madre me acuerdo como ahora es que es como tú dijiste ahorita Grandes Ligas Grandes Ligas la gente no entiende a veces critica pero mire ese pichel que está poniendo la bola puesta o que el bateador batea muy fácil la gente no entiende yo que me he sentado detrás de home play aquí en Grandes Ligas es que yo sé lo duro que tiran los pichel y cómo batean los bateadores también que no es fácil mira Pedro la pelota la pelota es difícil los fanáticos muchos no entienden nada como este juego a veces un piche deja dar un horrón o que le da un horrón y no es que uno se lo deja dar no no porque es que uno no es perfecto hay picheo que uno lo quiere tirar y el queche llama a otro y el que tú iba a tirar era el bueno pero el que el queche llama es el que llamó el manager y tú tienes que seguir las reglas claro tú tienes que seguir la orden pero así es este béisbol es demasiado complicado ahora yo te digo la verdad vuelvo y te repito yo me he sentado detrás del home play y a los bateadores hay que hacerle un monumento porque mira batear esa bola como ustedes la tiran eso no es fácil es difícil la gente allá en República Dominicana siempre están criticando a ustedes los de Grandes Ligas ay 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 mira que ellos ellos no saben que vengan a un estadio y se sienten atrás de un home para que vean y tú esos fanáticos encima no es fácil o que miren el trabajo que ustedes pasan no es fácil si se pasa trabajo tú lo sabes que pasamos demasiado trabajo ya tú sabes bueno el 17 de enero del 2006 te va a la agencia libre y firma con los gigantes de San Francisco podría describirme tu paso por esa organización cuando yo quedo agente libre por los Philly en Grandes Ligas yo no tuve mucho mucho chance por causa de la enfermedad pero en AAA yo tuve buen año o sea los pocos los inis que tiré en AAA no fueron malos y tengo unos cuantos equipos que me están ofreciendo trabajo como agente libre pero con invitación a entrenamiento de Grandes Ligas la abogada y el abogado me dicen que la mejor opción que tenemos es el equipo de San Francisco que me van a pagar más y todo eso y que incluso está Felipe Alou como manager pero yo tenía yo quería firmar con el equipo de los nacionales que era donde estaba Ramón Ortiz bueno empecé a pensar hasta que firmé con los gigantes y me fue bien tremendo trabajo en el sprint pensé que iba a ser el equipo y el mismo Felipe Alou viene y se me acerca y me dice lo vamos a bajar para AAA porque no tenemos espacio y con eso le trato de explicar a muchos fanáticos y a las personas que están en sintonía para que entiendan parte de lo que es la diferencia de que el béisbol no es como uno piensa en San Francisco solamente se lesionó un solo lanzador ese año y en los nacionales se lesionaron todos los lanzadores pero eso es algo que nosotros no sabemos y que tú no lo puedes y tú no lo puedes manejar porque no lo sabes obviamente claro tú no puedes manejar eso que yo puedo decir después que pasó la temporada yo pude haber dicho wow si hubiese firmado con los nacionales pero yo no lo supe hasta que no hasta que no pasó el año sí y nada me quedé ahí en la AAA con ellos pero tú sabes que Dios tiene su plan para todos sus hijos tú sabes eso fue lo que Dios quiso uno nunca sabe sí sí no y dale gracias por todo aunque tú no veas muchas personas conectadas ahora mismo en el live esta entrevista va para nuestro canal de YouTube de Baseball Caliente RD y ahí si yo te prometo que miles de personas la van a ver o sea que cada consejo que tú le des a nuestra juventud aquí en esta entrevista la van a ver miles de personas claro 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 que sí porque ahora lo que pasa es que ahora mismo a esta hora hay mucho live ahora mismo hay mucho y las personas están divididas ya tú sabes pero estamos bien estamos agradecidos con Dios agradecidos contigo y tu experiencia tú sabes que nos estás contando lo que pasaste tu historia muy bonita un muchacho luchador que viene de una familia humilde mi papá es de Cotuí de Comedero yo soy de los Rosarios de Cotuí ah si es de Comedero estamos cerca sí 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 pero nada seguir hacia adelante ya el 29 de perdón el primero de febrero del 2007 ¿filma otra vez con Los Angelinos? sí filmé con Los Angelinos recuerdo que My Socia y uno que le llaman Tony Regan era uno de los él era el director de Liga Menores en ese tiempo entonces cuando yo filmo con Anahal por primera vez él trabajaba pero era en oficina y luego lo hicieron director de Liga Menores y él él mismo fue quien vino con My Socia y me dijo tú tienes trabajo un consejo para la juventud para los jóvenes peloteros que están firmados y que se están esforzando también para llegar a las grandes ligas cuando Anahal me ofrece trabajo de nuevo no era porque Anahal me necesitaba lo que pasa es que gracias a Dios yo me gané un muy buen respeto en la organización de Los Angelinos y Anahal y ellos parece que valoraron eso entonces en el 2007 regresan a mí me dicen tú tienes trabajo no me dijeron necesitamos a Pedro Liriano o necesitamos otro abridor para darle trabajo no me dijeron tú tienes trabajo le digo no Tony yo no tengo trabajo no tengo oferta no tengo nada y no me quiero quedar sin jugar y me dijo mira nosotros no tenemos mucho dinero pero te podemos dar trabajo yo le dije yo no tengo ningún problema con eso yo lo que quiero es que ustedes me den contrato y sea esta organización mucho mejor todavía porque yo me siento muy agradecido y yo sé que ustedes también conmigo y vinieron me dieron contrato y jugué ese año ahí con ellos tú sabes que eso que tú acabas de decir es bueno porque ahora hay muchos jóvenes que ellos filman o andan detrás de un bono millonario y ellos no entienden que el bono no hace el pelotero que el bono no te va a asegurar a ti que tú vas a llegar a las grandes ligas claro la mayoría de peloteros ahora mismo para serte sincero se están quedando en el camino no es por falta de condición sino por falta de conocimiento porque la mayoría de lanzadores no de lanzadores sino peloteros en general luego que ya son profesionales le dan buen bono ellos se fijan y se pueden dar cuenta de que pueden comprarse el mismo vehículo que puede comprar cualquier pelotero de grandes ligas pero hay una diferencia tú andas en el mismo en el mismo vehículo que anda un pelotero de grandes ligas ahora tú no tienes el mismo respeto cuando tú llegas a cuando llegas a un jugador de grandes ligas no te dan el mismo respeto porque cuando tú firmas tú eres un jugador profesional pero tú no eres un pelotero de grandes ligas ¿entiendes Pedro? yo lo entiendo ellos no lo entienden y es bueno que tú lo recalques eso ellos tienen que saber eso cuando yo firmo yo le puedo decir a la persona yo soy pelotero profesional pero cuando tú juegas a grandes ligas ya tú no dices que tú eres un pelotero profesional no yo soy un jugador profesional y de grandes ligas esa palabra pesa no voy a dejar que tú lo digas porque yo no estoy acostumbrado a hablar así pero ellos tienen que saber que es así pero déjame decirte donde quiera que tú llegues sea nuestro país o sea donde sea a usted hay que respetarlo porque como tú dijiste al principio grandes ligas es una sola claro que sí y de cada y de cada 100 muchachos quizás llega uno claro que sí y hay muchos que que no no cogen la escuela en serio no se educan como tú dijiste ahorita porque escucha ya tú eres tú eres un ex-grandes ligas Anderson Hernández lo dijo ayer yo nunca he visto un ex-doctor un ex-abogado un ex-profesor entiende entonces la juventud no entiende que hay que educarse principalmente perdonen de verdad principalmente el pelotero dominicano que ya filmaron y es aperrear como ellos dicen discoteca y aperrear sí claro que sí y tú sabes lo que te estoy hablando sí yo entiendo todo eso sí pero es bueno que tú también lo digas porque para que ellos te entiendan a ti que eres de grandes ligas tú sabes que lo sepan claro es bueno que ellos puedan entender eso y no es causa de humillarlo a ellos sino para que ellos puedan entender primero el respeto se gana sí entiendes tú quieres ganar respeto tú primero tienes que respetar a los demás también porque el respeto es mutuo no es la posibilidad el respeto no tiene nada que ver por ejemplo con la posición por ejemplo que tú tienes para tú respetar al otro ¿me entiendes? ahora entre grandes ligas y ligas menores ellos tienen que entender por ejemplo el carnet que te dan en ligas menores muchas veces te lo dan por un año sí y te presentan por ejemplo se vence como una licencia muchas veces sí pero el carnet de grandes ligas dice brindar cortesía y muchísimas palabras que benefician al pelotero a equi pelotero pero ya tú sabes lo que dice y de por vida exactamente de por vida el carnet de Julián Tabar estaba aquí y yo sé de lo que tú estás hablando ellos no saben eso muchos de ellos entienden claro ya filmaron ya son peloteros ya tienen cuartos sí cuando habla de brindar cortesía te está hablando en medio de las personas en Estados Unidos y en el mundo entero policía y todo lo que tiene que ver porque porque ellos entienden que a esa persona se le debe dar respeto porque esa persona se ve como un héroe esa es la palabra ¿me entiendes? sí a los peloteros sí y yo sé nosotros como peloteros profesionales y de grandes ligas entendemos los fanáticos pero nosotros estamos preparados para todo eso los fanáticos dicen que nosotros que no estamos para esto que no estamos para aquello nosotros como peloteros tenemos que respetar la decisión ahora hay algo que yo le doy gracias a Dios que nunca me pasó y no creo que nunca me llegará a pasar he visto muchos peloteros incluyendo peloteros de liga menores que han rechazado el firmarle una pelota a una cartita a una persona a un niño increíble yo lo he visto eso lo he visto ¿entiendes? es una falta de respeto primero porque tú eres pelotero y los que van al estadio a verte son ellos y la boleta no eres tú que se la compra a ellos la boleta la compran ellos para verte a ti entonces tú te debes de sentir más que bien aventurado y más que bien agradecido con Dios de que esas personas están pagando un ticket para irte a ver y yo no creo que eso sea una gran cosa que tú le firmes una portalita a una pelota a un niño a una persona a un mayor a una señora a cualquiera porque tú estás bien tú estás en grande liga hoy pero mañana tú vas a tener que sentarte en una silla o en una cama a ver los otros peloteros a jugar grande liga y si y si no fuiste a la escuela los chelitos se acaban como dicen allá si lo gastaste claro claro si lo gastaste lo gastaste es un problema y tú no lo vas a recuperar porque no te van a volver a firmar de nuevo eso es correcto eso es correcto ellos no entienden eso pero es triste tú sabes porque llegan estos peloteros le dan uno o dos millones de dólares por la firma ellos llegan a Estados Unidos ya yo soy millonario ya tú sabes el mundo es de ellos pero ellos no entienden que el béisbol organizado las grandes ligas están en Estados Unidos aquí hay algo que va por encima del talento que tú tengas tú puedes ser el pelotero no cinco herramientas tú puedes tener 20 ahora la herramienta número uno para el pelotero y el ser humano en general se llama la disciplina sí sí es una realidad mira la disciplina muchas veces para tú recibir trabajo como pelotero profesional o como coach muchas veces ellos dejan pasar por alto tus condiciones tus condiciones físicas y de la manera en que tú te mueves o de la manera en que tú te desempeñas en la organización donde tú jugaste donde tú juegas ellos no se imaginan la mayoría de peloteros los novatos y los jóvenes lo que eso le brinda a ellos solamente con el comportamiento tuyo eso es verdad porque esas son una de las cosas que más cuentan y los peloteros especialmente de aquí nosotros tengo que hablarlo así porque jugué con muchos de ellos ¿me entiendes? después que firman que se hacen prospectos le hablan mal a los coach le hablan mal a los managers yo tengo yo conozco un sinnúmero de peloteros que hoy en día no por el dinero pero pudieran haber obtenido uno de los mejores contratos de Grandes Ligas y salieron de béisbol después de 3 y 4 años con todas sus condiciones sí sí y son muchos Miguel Tejada de New York gracias gracias mi hermano gracias disciplina y humildad eso es correcto mira en la organización de Cleveland yo conocí un muchacho que tenía que tenía todo 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 para brillar todo cuando te digo todo era una estrella y por falta de disciplina porque el entrenador de bateo lo quería cambiar a la zurda por su velocidad el tipo no quería batear a la zurda Cleveland lo votó ¿dónde está el tipo? yo no he vuelto a saber de él más nunca te estoy diciendo es así más nunca saludo a la gente de MLB Deportes 1 nuestro hermano Edu Alventura presente muchos saludos para él tremendo tremenda persona claro que sí sí es lo único que tiene malo que come mucho pero no hay problema que aparece hay que comérsela bueno mi hermano ya pasa por grandes ligas en el 2010 decide marcharte al béisbol de México ¿cómo fue cómo fue eso por allá? ¿cómo te adaptaste? sí en el 2010 digo tú sabes que pasamos 2008 2009 en el 2010 el equipo de México me ofrece trabajo pero no me fui desde el principio sino ya cuando la temporada iba a terminar los tecolotes de Laredo los tecolotes de Nuevo Laredo sí sin ofender uno de los lugares más difícil en todo México y cuando estoy allá a veces cuando uno quiere mantener su hay pelotero vuelvo y lo pongo de ejemplo hay pelotero que tienen el futuro en las manos para ellos decidir lo que quieren hacer en el béisbol si quieren jugar en la liga por tantos años yo me fui a México a una de las ciudades más difíciles solamente para que mi carrera no se parara ahí me fui allá me ofrecieron lo que ellos quisieron yo le dije no, no hay ningún problema porque yo sabía que todavía yo podía aportar algo sea en México en Estados Unidos o en Japón y me fui y mira en México tuve las mejores entradas como cerrador nunca había cerrado pero cuando tú andas buscando trabajo que si tú eres abridor y un equipo te dice que si tú puedes cerrar tienes que decirle que sí claro tú lo que quieres es trabajo sí no puedes decirle que no yo soy abridor no, no yo le dije yo puedo cerrar el mismo día que llegue allá y tirarle hasta dos y ni tres que ustedes quieran pues nos relajaron con eso yo llegué a cerrar el juego en México casi tirando desde el seto y ni wow sí porque la liga de México es así tu brazo tú lo vas a dejar ahí y luego saludo cacato leo edo al paredes saludo saludo bendiciones el bozu llaman a ese a paredes mi hermano vamos juntos allá en Estados Unidos también sí sí tremendo muchacho sí entonces ¿cómo te terminó de ir la temporada allá en México? en México no me fue bien yo dejé esa efectividad como en 1.50 ya fui y tú sabes lo que pasó pues me dejaron sin trabajo el año que viene el año siguiente no me quisieron ofrecer trabajo fue un fue un un momento bien difícil para mí porque fue mi primer año en México y sin menospreciar los otros jugadores que jugaron al año siguiente pero yo pude ver que yo hice muy buen trabajo mejor que el de ellos Constanza te envía saludos hermano Liriano dice José Constanza saludos para mi hermano Constanza el hombre que puso mucho a su fría muchos lanzadores aquí en la liga de invierno si era peligroso el hombre corría como un abejón si si no no él era de estos bateadores a mí no me gustaban que esos bateadores se me se me envasaran a mí me gustaba mejor que se fueran para tercera de una vez para no estar rincando porque una vez te hacían cometer un bo y ya tú sabes ese hombre se la conseguía se la ponía a uno demasiado difícil en el abate y se está riendo si porque él sabe que es verdad cuando no te daba un cacazo te daba un toque y te dejaba la bola ahí y eso era un problema saludos Elsa Rodríguez Clive Lago Hayo saludos muchos saludos si entonces me dijiste que no pudiste conseguir trabajo allá en México debido a que tú no entendiste lo que pasó porque te desempeñaste bien si en el 2011 entonces me quedé sin trabajo no conseguí trabajo en ningún lado oye o sea cuando tú tienes es como un bateo de grandes ligas que te bate 300 y pico y te de 30 y te empuje 100 y pico y que se quede sin trabajo así me quedé yo y yo dije Dios mío pero y qué es lo que le está pasando al baseball tuve como quien dice una de las mejores temporadas con respecto a efectividad y eso fue la mejor y no conseguí oferta en México yo dije esto se está poniendo difícil no me quedé ahí con mi esposa y cuando eso tenía una sola niña trabajé no dejé de trabajar porque aquí hay muchos peloteros jóvenes Pedro que después que entró la pandemia no están haciendo nada y ellos están dando cuenta que ya entre las organizaciones las 30 que hay han votado más de 2000 peloteros y eso eso está triste y ni aún ni aún así se levantan de la cama a trabajar eso es increíble mira lo que tú estás diciendo Julián Tavares mi compadre tiene años retirado y Julián Tavares se levanta todos los días ejercicio yo le envidio eso a él yo digo lo único que yo le envidio a usted es eso ese espíritu que usted tiene si es que tú no puedes dejar que tú no puedes dejar que por tu propia voluntad por no querer trabajar tu carrera se devanezca tú no puedes hacer eso tú tienes que dar lo último y tú vas a ver Dios los libra a todos nos libra a todos tú vas a ver muchos muchachitos en la calle haciendo nada ahora sí sí es verdad para nadie especialmente los peloteros que están en línea ahí que nos están siguiendo Constanza Guajaramire Dijramo y todos ellos ellos saben lo que nosotros estamos hablando porque mañana ellos van a querer trabajar pero va a ser demasiado tarde porque ellos saben que un pelotero que lo dejan libre especialmente de la clase A para abajo no es verdad que otro equipo le va a dar contrato no le van a ofrecer porque es que cuando Anahal vota 50 de clase A Detroit vota 50 entonces Anahal no va a firmar a uno de los de Detroit cuando ellos votaron 50 de los de ellos del mismo nivel correcto entonces por eso es que es difícil y ellos siempre tienen la cosa ha cambiado ahora por esto de la pandemia pero antes cuando ya tú te dejabas que te dejaban libre jugando doble A y triple A tú tenías chance hasta de jugar en México Japón y todo eso pero de la clase A y la rookie no pero mira ahora ni siquiera en México no hay pelota en México no hay liga independiente no hay nada y mira y no es para asustar a nadie por ahí viene el corte de la liga de invierno que eso está ahí sin asustar no es para que nadie se asuste pero es para que ustedes sepan es una realidad es una realidad que eso está ahí ese corte viene por ahí y viene grande sí porque ahora los caballos como dicen allá si acaso se juega ya los caballos van a querer jugar ellos son los que van a jugar incluso van a ver peloteros de grandes ligas que van a jugar liga de invierno este año que son peloteros muy famosos ya yo he escuchado unos cuantos que me han dicho que van a jugar allá te estoy diciendo y no no te sorprendas si Pujol trae a Martrava coge un par de turnos aquí con los gigantes no te sorprendas es así ahora viene buena la liga la liga de invierno viene buena si viene quiera Dios que así sea si Dios lo permite es que esto no se sabe sería bonito ver un Martrava un Albert Pujol allá jugando Juan Soto Fernando Tati Fernando Tati esos muchachos Jajaira Peña desde New Jersey saludos bueno tú dijiste que seguiste trabajando pero seguiste como te digo en tu trabajo de tu béisbol no sé en ese lazo de tiempo del 2010 al 2014 que hiciste pero en el 2014 te va a la liga independiente del Atlántico firma allá y te fuiste a jugar allá en el 2012 hay un muchacho amigo mío que se llama Víctor Gutiérrez estaba trabajando con un equipo como coach en Texas el equipo se llama los Sugar Lane Skeeter los Mosquitos muy buen equipo él me dice que si yo quiero jugar para allá pero siempre el problema de los dominicanos ha sido la visa el visado para la liga independiente siempre los visados son problemas me parece que Roger Clemens tiene ese fue ese fue el año que él jugó que jugamos juntos ahí ok en el 2012 viste claro buena la mente si algo que quiero aclarar que todavía se habla de que Roger Clemens se ponía lo que es el Reha por ahí en su lugar ya tú sabes yo pensé que era cierto pero no era así nada él mismo habló con nosotros los latinos y dijo no eso no es así porque eso no lo aguanta nadie y él mismo lo confirmó bueno jugué ese año también fue uno de los mejores años que jugué incluso tuve unos cuantos que me dieron seguimiento y me tuvieron a firmar para Taiwán no firmé pero conseguí trabajo en la liga de invierno con las estrellas ahora te pregunto te voy a interrumpir que tú sentiste al compartir con un señor del nivel de Roger Clemens y sus conocimientos como tú te sentiste eh mira primero cuando cuando yo conocí a Clemens yo estaba con Milwaukee fue cuando fuimos allá a jugar con el equipo de Houston perdón él estaba con Houston en ese tiempo yo llegué temprano al play y vi que él estaba pichando a uno de sus hijos que firmaron después a través de un tiempo y cuando lo vi de lejos de lejos lo vi yo dije wow pero y ya yo estaba en grande liga yo dije por eso increíble señores yo estoy mirando yo estoy en el mismo play con Roger Clemens y lo mismo me pasó con Pedro Martínez cuando los Mets fueron a jugar con los Phillies yo no me creía que yo estaba compartiendo con Pedro Martínez en el mismo terreno de juego y con Moisés Alou increíble y luego después de estar jugando en el 2012 ahí en Texas que estoy en el mismo Clubhouse pero oye eso era eso fue cámara por todas partes como que era un juego de estrella de las grandes ligas cuando Roger Clemens iba a lanzar se vendieron todos los tickets y todo eso eso me aún estando en la liga independiente me hizo sentir como que todavía mi carrera estaba viva ahí ver tanto fanático y tantas cámaras tanto policía alrededor que es la forma de las grandes ligas yo dije wow Dios mío pero qué momento y le di gracias a Dios por esa oportunidad son momentos que tú no crees que van a pasar pero ya como tú dijiste tú lo habías vivido porque obviamente jugaste grandes ligas sí me decías que luego de ese proceso llega a la República Dominicana y consigue trabajo con las estrellas sí con las estrellas en el 2012 sabes que ya cuando tú empiezas a salir de lo que es el béisbol organizado de Estados Unidos los equipos aquí en la Liga de Invierno como tienen tanto prospecto que ellos tienen que saber eso hay muchos que dicen ah que Constanza o que Ramírez que son gente que han hecho su trabajo no va a llegar el tiempo que nosotros los peloteros cuando ya estamos en decadencia los equipos van a tratar de usar más los peloteros jóvenes los super prospectos y los jovencitos que vienen de grandes ligas para darle la oportunidad y eso no es que ellos nos quieren es que nosotros como peloteros tenemos que entender eso esto es un negocio y no firmamos con los equipos para siempre nosotros pertenecemos es como a una compañía y estamos trabajando para ella la decisión no es nuestra y aunque te vaya bien o te vaya mal la decisión es de ellos y no me dieron oportunidad tiré como trein y me fue bien pero ya yo sabía lo que estaba pasando porque ya cuando tú sales del béisbol organizado aún estando en el béisbol organizado tú te mueves en un equipo que tú te das cuenta que los prospectos en verdad tienen demasiado valor y los peloteros de grandes ligas y ya yo me di cuenta yo dije bueno yo aquí no voy a tener mucha oportunidad yo voy a tener que irme para un lugar donde me den oportunidad y tratar de firmar para otro lado porque no quiero quedarme sin trabajo si me quedo sin trabajo ahora dos años consecutivos mi carrera se terminó me fui para Venezuela ahí conocí muchísimos peloteros que jugamos en liga menores en el mismo equipo y todo eso y me fue bien en Venezuela y esa gente trata a los jugadores importados con demasiado respeto ¿cómo te sentiste o te adaptaste a ese cambio porque no es igual el béisbol dominicano el béisbol dominicano es la liga más fuerte que hay comparativamente con otras ligas si en la liga de invierno comparativa con las demás el béisbol dominicano te digo que en verdad el mejor pero cuando tú vas a Venezuela a jugar invierno que tú vas como lanzador no es lo mismo como cuando tú vas a jugar como bateador me explico cuando tú vas a jugar en Venezuela como lanzador allá te están esperando todos los grandes ligas en Venezuela sí porque los grandes ligas bateadores de Venezuela no son igual que los dominicanos que los dominicanos entran en diciembre los bateadores de grandes ligas de Venezuela te están esperando desde casi del mismo octubre por ahí a final de octubre y a principio de noviembre que cuando tú llegas tú tienes que poner manos duras porque si no te van a dar tu cacazo y te van a mandar para tu casa y no me fue bien me trataron excelente fuimos campeones ese año los Tigres de Aragua ¿cómo te sentiste cuando obtuviste ese campeonato? tú sabes que cada vez que uno gana un campeonato es como cuando uno obtiene una profesión o un diploma cuando tú obtienes un diploma no importa que tú estés estudiando en la peor universidad o en la peor escuela tú lo que miras es la forma en que tú te esforzaste para obtener ese diploma no fue que te lo regalaron y tú lo valoras y aunque fue en Venezuela que me gané ese trofeo yo me sentí muy conmovido porque fue mi esfuerzo y yo le di gracias a Dios porque me dio esa gran oportunidad y es un trofeo más que yo pude acumular en mi carrera es un logro no importa donde sea no importa donde sea es un logro comiste arepa por allá dicen por aquí yo nada más comí arepa en Venezuela porque tú sabes que el arroz de dominicana no te lo van a cocinar en todas partes igual no es más el arroz de Nueva York que es donde casi tenemos más dominicanos no es el mismo que se cocina aquí en Dominicana Pedro dame un segundito se va a terminar el tiempo de Instagram yo te voy a marcar para atrás rapidito claro que sí ok seguimos seguimos gracias hermano gracias de verdad muy buena entrevista bendiciones gracias 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 claro que sí gracias a ti seguíamos me gustó mucho eso saludo Edward de MLM Deporte 1 de Pedro de Pedro a Pedro correcto claro que sí vamos a ver si un día nos juntamos para que nos cuela un café no como el de Eduard Ramírez no como el de Eduard no me lo tomo demasiado fuerte y qué es lo que le echa por fin es que le echa demasiado café y eso sale muy puro y así no me gusta me gusta claro no demasiado fuerte el café muy fuerte no es bueno a mí tampoco me gusta sí nada más nada más le gusta fuerte a uno cuando uno va a pichar que está un poquito nervioso sí ahí sí sí claro porque uno toma mucho café en los juegos saludo Melisa allá en Puñal Santiago saludo saludo gracias por tu sintonía muchas gracias bendiciones muchos saludos para ella gracias decíamos en Venezuela la comida nada más te gustaba la arepa en Venezuela comía arepa y ellos hacían mucho pastel en hoja que también me gusta mucho y no sé si es hayaca que le llaman allá bueno pero mayormente era arepa lo que yo más comía ellos hacen una yuca que ellos le derriten como queso blanco por encima sí como amarillo wow eso es rico eso muy bueno yo he probado la comida de Zunil de Zunil la mamá de Adrubal Cabrera ¿verdad? sí sí yo sé lo que tú estás hablando claro que sí sí tú sabes Adrubal Cabrera ¿verdad que sí? claro claro el shol sí he comido mucho y una buena comida tú sabes lo que pasa es que el dominicano tú sabes uno se acostumbra como tú dices el sazón ya tú sabes sí sí suerte que después me encontré con De Paula para allá que es un tremendo cocinero sí wow increíble luego de ya la liga de Venezuela ¿qué seguiste haciendo? ¿volviste a la liga dominicana? ¿seguiste en el béisbol? ¿trabajaste con algún equipo? en el 2013 me firma otro equipo de la liga independiente los York York Revolution esa está en Pensilvania esa está en Pensilvania sí ahí jugó ahí jugó mi hermano Andy Marte que Dios lo tenga en gloria ese mismo año jugamos juntos Marte y yo wow sí que de ahí luego fue cuando firmó para para Correa sí sí es que él no quería volver al béisbol y yo le caí encima le caí encima y él cada vez que le daban un cheque 700 y pico de dólares me enviaba me enviaba la foto y para que yo lo creyera yo decía usted tiene que seguir usted tiene que seguir él no quería porque a él hicieron mucho daño aquí sí no le dieron la oportunidad y tú sabes el talento que había claro claro un talento como pelotero y mejor talento como ser humano sí así es y eso que Andy Marte era tremendo prospecto y se la pusieron difícil imagínate cuando tú eres simplemente un pelotero que firma como como se dice que a veces los equipos firman un pelotero es para tapar un hueco claro no te firman pensando en ti ahora depende de ti lo que tú le muestres al equipo de que tú no eres simplemente una persona un pelotero para tapar un hueco yo quiero tapar un hueco pero es allí en grandes ligas no en ligas menores pero pasa muchas veces eso Andy Marte se sintió mal siendo un super prospecto imagínate los peloteros que quizás organizaciones no lo tienen en cuenta para ti que te estás quedando allá en tu casa pensando que tú eres el super prospecto recuerda una cosa un clavo saca otro clavo y aunque tú te creas grande no olvides que uno más grande está encima de ti que se llama Dios gracias por esa palabra porque de verdad que yo voy a hacer lo imposible para que tus palabras esos mensajes tan lindos que tú estás enviando a esa juventud que quieren jugar béisbol algunos que ya están firmados y porque le dieron un par de besitos como dicen allá como tú dijiste anteriormente están durmiendo porque ya ellos son grandes ya ellos son peloteros ya perdonando la expresión nunca la he utilizado pero hay una palabra que utilizan ellos mucho allá ya ellos son la pampara sí ya ellos no necesitan de nadie así es y después llegan aquí o tú que lo has visto mucho llorando ah pero por eso que lo estoy diciendo porque no me gustaría ver los que están presentes de la misma manera que he visto aquellos que estuvieron en el pasado simplemente por falta de no trabajar y ahora es más difícil porque el gringo te firma te da un millón de dólares y dos millones de dólares y si él se dio cuenta que tú no tenés esto te manda para tu casa te bota llévate los cuartos vete llévatelo sí vete para tu casa y el dinero se gasta claro hay dinero hay gente que dice no pero ese dinero no lo acaba nadie mentira el vehículo más caro ahora mismo cuesta más de 3 millones de dólares entonces no me diga que el dinero no se gasta o ponle de ejemplo ponle de ejemplo ese pelotero que me apena mucho no quise leer su historia que jugaba con los doyens de los ángeles que era un propuesto muy famoso y hoy en día lo metieron preso durmiendo en las calles wow sí sí es difícil eso duele eso duele sí eso duele o sea gente después de toda su fama todo su dinero siendo americano sí sí claro no que hay mucho hay mucho están pasando por eso tú me entiendes y eso es difícil eso da mucha pena son personas que uno la vio subir que son personas con las que ahora mismo uno estuviera contando para que sean personas que le den un buen mensaje un buen consejo quizás a los hijos de uno o a los hijos de otro pelotero que se retiraron correcto pero ellos no van a crecer con eso ahora ellos van a a escuchar o a mirar otra historia diferente es triste sí muy triste tú tienes una capacidad muy grande para enviar mensajes porque la gente cree que todo el pelotero es bruto y no es así yo pienso que no Michael Cleto me dijo a mí en una entrevista y le envió ese mensaje a todas las personas que la están viendo que va bastante bien en nuestro canal de YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Béisbol Caliente RD ahí van a encontrar una entrevista como esta con una excelente persona excelente mensaje para la juventud Béisbol Caliente RD tratamos de hacer todas las noches lo mejor que podamos para que nuestra juventud escuchen de la boca de un Grandes Ligas como lo es Pedro Liriano tiene toda la experiencia además de su experiencia en Grandes Ligas tiene una fundación podría contarnos de eso por favor a qué a qué se dedica tu fundación cómo ayudan a las demás personas lo que pasa es que yo pasé demasiado trabajo cuando yo iba subiendo mi familia estaba en una posición demasiado difícil y cuando yo tenía que irme para Santo Domingo o para San Pedro ellos tenían que salir a hacer lo que le llamamos recoleta para poder buscar el dinero reunir las personas de alrededor los que podían ayudarme para yo buscarme el pasaje para yo irme para San Pedro y para Santo Domingo porque no teníamos era bien difícil la situación entonces si nosotros entendemos que la mayoría de peloteros dominicanos antes de obtener el bono vienen de una masa pobre cómo es posible que yo voy a estar pensando simplemente en que me den el bono y me voy a retirar cuando yo estaba subiendo hubieron muchos tíos primos tías que me ayudaron que me dieron la mano quizá después que yo firme o después que ellos firmen la situación me cambia pero me cambia a mí de una manera personal pero si yo puedo trabajar para seguir hacia adelante y obtener más contratos nada más yo no ayudo mi posición yo ayudo a los demás y algo con lo que yo iba subiendo era mi familia mi familia mi familia porque yo sé lo que ellos se esforzaron y yo tuve muchos problemas fue casi a los 18 años cuando yo vine a ver uno uno lo que llamamos los clavos las zapatillas profesionales y un guante profesional yo lo vine a llegar a ver en mis manos después que yo firmé fue Ramón Ortiz que me lo regaló entonces me fui subiendo con eso de que yo tenía que buscar la forma de mostrarle a los demás que lo que Dios te da tú tienes que tú tienes que devolverlo porque cuando yo regaló una zapatilla yo me acuerdo de cuando yo estuve con esa posición que mi papá me compró una zapatilla número 13 y yo era 9 y 9 y medio y cuando yo pichaba se me salían lanzando pero a mí no me puede dar vergüenza hablar de esto ¿por qué? porque aunque fueron 13 yo calzaba 9 y medio esas fueron las únicas que él me trajo entonces hay hijos que son malos agradecidos con los padres ellos no ven la manera la forma y el esfuerzo que hace el padre y la madre para traerle algo ellos ven simplemente el material y se olvidan del esfuerzo que la madre y el padre o el tío trató para traerle algo y dicen wow y eso fue lo que tú trajiste no es lo que él te trajo ni la calidad es el esfuerzo que tuvo que hacer para tratar de que tú obtengas algo que tú necesitas y yo pienso que pensé que a través de una fundación yo podía ayudar no es no es la cantidad con lo que yo puedo ayudar a las personas porque si tú tienes 10 pesos y tú puedes regalar 5 es como cuando tú tienes 100 mil y tú puedes regalar más de ahí porque cuando la viuda dio la ofrenda la viuda dio todo lo que ella tenía pero los ricos estaban dando de lo que le sobraban y Dios no acepta lo que la persona da de lo que le sobra a Dios le gusta cuando tú das algo que a ti te duele y así debe de ser la vida así debe de ser la vida del ser humano en la pelota en la casa y en todas partes y no creer que somos la vida es una nacemos y también morimos y nosotros no somos quienes tenemos la potestad para nacer para decidir si nacemos o para si decidimos a morir si no Dios o sea que nosotros estamos en la mano de Dios y por más alto que tú te creas que tú estés no te creas que estás alto nada tienes que mantenerte ahí bajitito porque todos tenemos el mismo derecho los limpiabotas tienen respiran con el mismo aire que tú respires entonces tú no podrías agarrarte de la posición que tú tienes para humillar a los demás porque ellos tienen dos brazos y el tuyo no es de oro el tuyo el tuyo es de carne y hueso también que tú tienes una cadena que es de oro no importa eso no te hace mejor ser humano que los demás estamos equivocados y por eso es que la vida y el mundo hoy en día está totalmente diferente por la forma en que nosotros nos tratamos porque nos tratamos según la posición del que llega a las casas a uno le sacamos vasos y a otro le sacamos las poncheras y las cosas que están fuera de la casa entonces así no debe ser la vida del ser humano sea pelota no tiene que ser pelotero para decir que eres humilde tú puedes ser humilde siendo pobre también porque siendo pelotero humillan a los demás y hay limpiabotas que humillan a otros limpiabotas entonces no hay diferencia entonces yo no creo que esa sea la vida que nosotros debemos de vivir tú sabes algo Pedro que esto que estamos viviendo hoy en día es bien triste esto de la pandemia sí pero tú sabes que a la vez es una enseñanza ¿sabes por qué? porque ahora todos somos iguales sí ahora las personas ricos pobres debemos de reconocer que la vida nuestra está en la mano de Dios en la mano de Dios que está dame un segundito para saludar a una persona que desde el primer día no estás apoyando no estás apoyando perdón desde Puñal Santiago Tomás Guzmán cariñosamente Chichi enviamos un saludo a ese hermano por favor Pedro mucho saludo para él que Dios me lo bendiga amén sí estábamos hablando entonces tu fundación se compone de ayudar a las personas las cuales son de bajos recursos sé que ahora con esto de la pandemia tú estás activo ayudando con lo que puedes tú acabas de decirlo sí ayudando con lo que puedo especialmente porque yo vengo de un lugar no me he ido de ahí todavía vengo de un lugar donde no hay empleo no hay fuente de empleo hay pocas cosas son personas que simplemente se mantienen de lo que es cosecha la finca el cultivo y también nosotros llevamos operativos médicos a otros lugares hemos ido a Higüey a llevar operativos médicos hemos construido escuelas sabe que hay muchos lugares donde el ministerio de educación no puede ir no puede entrar que son lugares que ellos no conocen porque casi siempre se conocen los lugares de las ciudades y todo eso pero en los lugares difíciles donde los lugares que ellos quieren claro exactamente montañoso y todo eso donde no entran los vehículos sí pero no podemos dejar pasar por alto que esos niños necesitan estudiar porque si ellos no estudian cuando viene a ver uno de esos niños mañana en par de años puede atracar a mi niña o a mi hijo correcto entonces así debemos de mirar la vida entonces lo que hicimos fue también construimos algunas pequeñas escuelas para ayudar señoras y señoras hay muchas personas que están conectadas otros entran otros salen mírenlo ahí un bonito ejemplo un ser humano que llegó al mejor béisbol del mundo fama dinero gente cosas malas a tu alrededor también amigos que supuestamente son amigos y tú sabes que no eran amigos nada sí claro vivo ejemplo vivo ejemplo pedro liriano increíble un ejemplo para la juventud ahora yo quiero que tú le hables a nuestro pueblo la república dominicana como te dije este vídeo va para nuestro canal de youtube y el mundo en general con esto de la pandemia porque ahora mismo lo están tomando a juego veo que ahora la gente se cree que la política que esto que aquello envíale tú un mensaje por favor el mensaje que yo puedo enviarle con respecto a la pandemia es que deben de recordar algo ellos quitaron podemos decir todo lo que había que no se podía salir hasta que no eran las 5 podíamos salir hasta que no era cuando ya eran las 5 o las 8 teníamos que estar en casa todos esos lugares restringidos hoteles ya están abiertos restaurantes quitaron todo para serle claro no podemos olvidar de que se quitó todas esas reglas todas esas normas por el gobierno y quizás por causa de las elecciones ¿sabe cómo es? unos quieren que voten otros quieren que no pero ellos quitaron eso pero el coronavirus no se ha ido o sea que si nos llevamos de que todo se quitó se ve como que ya se fue no con más razón para cuidarnos ahora porque ahora todo el mundo está en la calle como que se fue y no se ha ido y si usted tiene familia tiene sus hijos tiene su esposo esposa bueno madre todo lo que es familia general tiene que pensarlos bien tiene que cuidarse lávese sus manos quizás yo me me escucho como un doctor como un médico no 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 pero yo quiero yo quiero que tú lo hagas porque sale de sale de ti y tú eres un beisbolista de grandes ligas tu palabra pesa desahógate olvídate si no yo estoy yo le estoy diciendo lo que yo siento como yo entiendo si pongo una S o pongo un punto pongo lo que sea eso no importa esa es mi forma de ser exacto no tengo que tratar de demostrar lo que no soy exacto entonces tienen que tratar de lavarse sus manos mantener alejado todo lo que ustedes crean que le pueda contraer ese tipo de enfermedad porque por lo que he escuchado y he visto esto no es un juego y eso no relaja Pedro eso es algo que que nadie se lo quiere desear a nadie y no pregunta si eres prieto o eres blanco si eres rico o eres pobre si está lleno de cabello o eres calvo si eres gordo o eres flaco no está preguntando simplemente si te descuida te puedes dar entonces es mejor evitar ahora y ayudarnos los unos a los otros porque si tú te das cuenta que hay muchos que andan como locos en las calles que no se están cuidando entonces trata tú de cuidarte como tú te cuidas no andar como andan ellos esa es la mejor forma y así tú puedes cuidar de ti y puedes cuidar también de lo tuyo usa las macarillas como dice Miguel Tejada Miguel Tejada duro de New York él tiene él sabe él sabe tiene mucha experiencia él vive en New York y sabe cómo está eso sí claro Pedro de verdad si fuera por mí esta entrevista durará hasta mañana porque está muy interesante pero ya estamos abusando de tu tiempo te agradecemos infinitamente una historia muy bonita tus éxitos tu vida todo lo que tú le ha enviado y le ha enseñado a la juventud no ha enseñado a nosotros wow muy bonito todo lo que vamos a hacer es que ya nos vamos a despedir por favor invítame a todos tus seguidores a que sigan Baseball Caliente RD en Instagram Baseball Caliente RD en YouTube MLB Deportes 1 en Instagram MLB Deportes en YouTube y déjame decirte que a los que están en línea por favor síganos en nuestras cuentas Edu Alventura se volvió loco está regalando 150 dólares que no cae nada mal solamente tienen que seguirnos en nuestras cuentas MLB Deportes 1 en Instagram MLB Deportes en YouTube Baseball Caliente RD en Instagram Baseball Caliente RD en YouTube nos siguen buscan 3 personas más que nos sigan nos envían la foto para comprobar que nos están siguiendo y el día 11 nuestro hermano Eduard tiene la programación en vivo y el que salga ganador tiene 150 dólares que no cae nada mal no, no cae nada mal son buenos especialmente en esta pandemia no, te quiero dar las gracias a ti por la gran oportunidad y por la invitación yo pienso que cada pelotero a quien tú le haces el llamado donde quiera que uno tenga la gran oportunidad de brindar una palabra de ayuda de aliento a los peloteros a las personas a la familia yo pienso que nosotros los peloteros ex lanzadores ex jugadores los peloteros activos yo pienso que no se deberían de negar a estos tipos de entrevistas donde muchas personas quizás han escuchado de uno y quisieran conocer a uno la vida de uno los esfuerzos que tuvo uno que hacer yo pienso que no deberían de negarse ninguno esa es mi forma de pensar mi forma de ser y yo pienso que ninguno de ellos deberían decir que no a este tipo de entrevistas el cual nos llena de alegría por ahí veo que entró Johnny McGee desde California están entrando están entrando gente un saludo para él sí y gracias de verdad gracias por invitarme y cualquier cosa tú tienes mi número lo que necesites en lo que yo pueda ayudar también a tus seguidores que si pueden seguir nuestra fundación Liriano 48 Foundation se lo agradecería y ahí estaremos yo me voy a encargar de que ese mensaje le llegue a toda la juventud y que le llegue a cada uno de nuestros seguidores porque yo te prometo que esta entrevista va para nuestro canal de YouTube y que muchas muchas personas la van a ver y lo vamos a hacer si Dios mediante antes de irte envíame un saludo a mi madre Hilda Correa y a mi padre Pedro Rosario allá en Puñal Santiago mucho saludo para Hilda Correa y el padre como es Pedro Rosario Pedro Rosario desde aquí de Fantino Pedro Liriano saludo de mi parte Pedro Rosario es de Comedero te dije de Cotuí ah si 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 de Comedero estamos en Quintita si por eso te digo si bueno Edu Alventura por ahí si estamos activos gracias a Dios ya hablamos de todo de Béisbol Caliente RD síganos en nuestras redes sociales sigan a mi hermano Edu Alventura MLB Deportes uno Instagram MLB Deportes en YouTube Béisbol Caliente RD en Instagram Béisbol Caliente RD en YouTube este fue un servidor Pedro Rosario con nuestro invitado estrella el tocayo Pedro Liriano gracias hermano una entrevista para la historia gracias de verdad por tu tiempo y que Dios te bendiga amén hermano gracias a ti por la invitación y gracias también a los que estuvieron en sintonía con nosotros en línea que Dios me lo bendiga a todos gracias por la oportunidad gracias Pedro m الأ M лес vamos a ver que Dios me lo bendiga gracias Lu m m m m m m ¡Gracias!